Bueno señores, estamos con la parte número 11, 11, 11 y 11 de The Last of Us, seguimos Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me ha mordido hace una hora y está peor, esto es real Joel Tienes que llevarla con Tommy, solía estar con esta gente, él sabrá dónde ir No, 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 esa era tu cruzada, no voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy Mierda Bien, vienen guardias Mierda Puedo retenerlos pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! La tía Está cabreada de cojones Lo siento, no pretendía esto Muévete Y nos vamos Tete Eso es muy real la cinemática Che, hay que manejo a la tía, ¿no? No, manejo al tío ¿Y ahora qué? Vale No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado Alto No te separes de ti Hay que moverse Oímos Bum, estoy yendo disparos De la parte de dentro La que acabamos de quitar Hostia, por aquí no se puede Venga Por el otro lado Hostia, pero no edificio milenario, ¿eh? Entonces, ¿cómo van a esta cámara? O sea, es una polla Cuidamos de aquí, por Dios Ya, seguid avanzando Joder, el modo I2 este que tiene el tío este O sea, está OP, o sea Está OP Se la han cargado Se la han cargado Se la han cargado La tía Rápido, rápido Hay que huir Rápido Rápido, rápido Se posiciona esta gente Vámonos, vámonos Vale, cosas aquí Cosas aquí Bien Ahora seguro que está muerta Y aparece como un zombie o algo, ¿sabes? O sea, es... Y es la... Aparece la epicidad suprema Bueno Venga, seguimos, seguimos Rápido, rápido, rápido Uf Vale No, nada aquí Seguimos ¡Eh! ¡Un rifle! ¡Hombre, amigo! Esto no me gusta más Yo estoy hasta la polla ya de una pistola Bien, bien Esto me gusta El rifle este Me gusta Un fusil de caza, ¿sabes? Eh Bien Bien Vienen para acá Eso ya manda Armarme a tiro ¿Sabes? Tengo simpadas de rifle Media vida No sé si ir a saco Y cargármelos No sé, eh No sé No sé Pues sí ¿Cómo no pueden morir De un puto tiro, cabrón? Me fallé, fallé Me cago en la puta No 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 Son del SWAT Son del SWAT Los hijos de puta Y son unos cabrones, tío Puta vida Hombre, mira O sea Gran consejo Gran amigo Los enemigos humanos Cambian de conducta Cuando se dan cuenta De que tienes un arma Tócate las narices Tío, o sea Eso Para no saberlo, tío Que me los voy a cargar A saco O sea Me voy a curar Y se ha acabado Mira Me cago en la puta De oro Coño Mierda Ahí sí que No lo quiero hacer Me cago en la puta Ahí sí tiene huevos Junt de puta Que nos gusta Usar la violencia, tío Ahora sí De la cabeza Me cago en la puta De oro Coño Vamos a curarnos Tío Eso es muy falso ¿Cómo coño me da, tío? No lo entiendo No entiendo esta mierda No lo entiendo No lo entiendo, tío No entiendo Cómo ese tío Me puede matar A través de Me estoy cubriendo Tío, qué cojones, tío O sea Qué escudo de mierda Por favor Es que es muy increíble, tío Es muy increíble Venga Cómo me curaba, tío Ya no me acuerdo, tío Ya no me acuerdo Cómo me curaba, tío Venga Da por culo Me dan dopadas Y no sé cómo es el culo, tío No me acuerdo Cómo se curaba Me quedan par de fusils Le caza a Hulk Vamos a jugar así A por culo Hostia, míralo Cabo en la puta Swap de mierda Desgraciado, tío Qué gente más cansina A uno Por culo, sí Pues no me han muerto, tío Es que si no muere Mira, no me quedan balas Del fuchik este Listo Ahora Tenemos algo para forizar Sí Adelante Este juego no es de tirotear Es como un charter Me estoy dando cuenta ya de bastante Cuanto menos tiros, mejor Porque si no vas a morir Muy pronto y mal O sea Es así Este juego se basa principalmente En sigilo Más bien que en disparos Como un charter Queda más realista En un shooter Aunque esto también es un shooter Esto también es un shooter No coger palo Es que nunca se sabe No es como un charter De tantos shooters O sea Un charter más exagerado Agáchate No sé cuántos más hay ¿Oyes algo? Bien Aquí Viene más gente Más gente al fondo Con el palo Me he arriesgado Entrar Cuidado 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 Por aquí va a asomar Alguien En cero coma Bien Ahí asoma uno Se matamos por detrás Cuidado Mira que lío chaval Esto se hace el lío Matarme Venga uno menos Y me llevo tus balas No, no lleva nada el tío Vale Mierda Se aproxima otro tío por ahí Mierda La he liado La he liado parda Me vienen dos tíos Por dos lados Ah no Rápido 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 Vale, no ha muerto Quedan más gente Lo que pasa es que No, 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 no No, no, no No, 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 no Te juro Si quedó todo ahí Wow, un tiraco Y si es que te lo planteas ir así A saco Puedes fracasar, eh Esto no es como un charter que vas ahí Y ala, botoma En tu cara Aquí es que tienes una barra de vida que si te matan te han matado O sea No es tan permisivo como un charter que te quedaba rojo y te mataban Bueno, esta es la salida Bien Y ahora cojo el revólver Vamos a cojo el revólver ahora El fusil de caza está bien, tío El M4 también tiene que estar bien Todo guay O sea Abajo Abajo, por aquí Ok, no, que me he mirado aquí Por aquí Voy a echar un vistazo No, hay agua No hay nada Venga, vamos Puta vida, tete Puta vida Este juego Joder Es la polla Me está gustando Lo que pasa es que Pues en los combates de Cuerpo a cuerpo Eso está bien Pero es que Madre santa Bueno, está muy bien en cuanto a opciones Eso está perfecto Pero En los combates, tío De tiroteo Pues son muy falsos Por no decir que es muy difícil que ganes Esta es normal Y si me lo pongo en difícil Me voy a ambivo Bien, y ahora que viene más gente Claro Si hasta que no viene la gente Es cuando no empieza la fiesta Pa, pa, pa Pa, pa Bueno A ver cómo va Bien La clave es que No he visto nada Yo voy por aquí Mira allá abajo Bien La máscara antigua es la clave Y la tía va sin máscara O sea, la tía es invencible ¿Dónde estará esa rata? Yo creo que no me voy a mover Dios, tío Le he roto el palo, chaval ¿Queda alguien más? Se tiene afuera Sí, sí, sí Se ha vinculado dentro Ay, un momento Eh, me han llamado a la puerta Eh, ahora vengo